Con el expresidente catalán Carles Puigdemont huido a Bélgica, el principal acusado en el juicio a los líderes del procés, es el exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en prisión preventiva. Se enfrenta a 25 años de cárcel por rebelión y malversación de fondos públicos para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. La encargada de aprobar la Declaración Unilateral de Independencia fue Carma Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán. Por ello, podría ser condenada a 17 años de prisión, al igual que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de las asociaciones separatistas ANC y Unión Cultural, acusados de rebelión por impulsar movilizaciones para presionar al Estado. Cinco antiguos consejeros del Gobierno catalán, que también están en la cárcel, se enfrentan a 16 años más por rebelión y malversación de fondos públicos. Son el exportavoz del Gobierno, Jordi Turul, el exconseller de Territorio, Josep Rull, Raúl Romeva, que ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores, la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa y Joaquín Forn, exencargado de Interior, acusado de dar directrices políticas a los Mossos de Escuadra, la Policía Regional Catalana. Por último, también se sientan en el banquillo Carles Mundó, que ocupaba la cartera de justicia, el exconseller de Empresa, Santí Vila, y la exconsellera de Gobernación, Merichel Borràs. Los tres se enfrentan a 7 años de cárcel y una multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave.